Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa serenata que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como ArrobaMariachiJuvenilPrimeraClase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hola Patricia, soy Renatas, con mucho cariño de parte de Daniela, de Anderson y de Hernán Hoy, 20 de agosto, disfrutarán son de Marachi Juvenil Primera Clase ¡Ay, no puede ser! ¡Gracias! 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 No puedo, pero qué voy a hacer Si de veras te quiero Yo te adoré De olvidarte no puedo Y que a primer día tú y yo A primer día tú y yo A primer día Patricia A primer día tú y yo Y que nos cumpla feliz Y que nos vuelva a cumplir Y que nos siga cumpliendo Hasta el año de su vida Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale Y como dice Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Y las comidas, las comidas Vamos a tonar una canción Para que cantemos Vamos a ofrecer con emoción Su cumpleaños Vamos a decirle con amor Que necesitamos Y que siga cumpliendo mucho más Que la Virgen tiene que cuidar Que de mi parte Nada en la vida le faltará Las panitas Cha, cha, cha Y que los cumpla feliz Muy feliz Les amos todos en esta reunión Que los cumpla feliz Muy feliz Les amos todos en esta reunión Sus amistades Llegamos aquí A compartir En Instagram Ven y yo 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 Mil felicitaciones Que cumpla muchos más Que la Virgen te cuide Que te cuide bastante Porque yo de mi parte Ahora te cuidaré Mil felicitaciones Que cumpla muchos más Y suenele duro a muchachos Pongan el alma Para cantarle a mi madre Yo no necesito Que se haga ese mayor Despierta madre Que le traigo serenata Traigo encendido De emoción En el corazón Mami tan linda Por favor Abra la puerta Para que escuche Lo que dice Mi canción Vengo a decirle Que es mi reina Con sentida Que su cariño Me alimenta Y me da fe Que su consejo En mi tesoro En esta vida Madrecita querida ¿Qué pasó con la fanita Familia? Ya, 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 ya Despiértese Quiero llenarla De besos y de flores Amor de mis amores Y de mis alegrías No necesito Ni que el mes se vayan Yo quiero demostrarle Mi amor Mi amor Todos los días Clabelitos con amor Perfumados En tu corazón En tu corazón Los ponga Oh, linda Madrecita mía Y sus rojos Como el sol Que agonizan Lejanía Por eso Por eso Como el cristal Dichosa Madre mía ¿Y cómo dice? Guárdalos con cariño Y las malditas Las malditas Cha, 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 cha De tu pecho Madrecita linda Te los brindo con amor En este grandioso día Nuevamente Siga bonito y fuerte Aplauso para ella Que lo escuche Bueno y antes De seguir con las canciones Alguien que me regale Las palabritas De la cumpleañera De pronto Alguno de los hijos Bueno Primero que todo Gracias a todos Por estar aquí Mami Tú sabes que yo te amo Que eres toda mi vida entera Y que Todo esto Siempre va a ser por ti Siempre vamos a dar Lo mejor de nosotros Por hacerte feliz a ti Y nada Tú sabes que te amo Con todo, todo, todo Mi corazón Y que si yo pudiera Bajarte las estrellas Lo haría ahora mismo Te amo Bueno, sigamos Bueno, seguimos Con bonitas canciones Para ustedes Con mucho cariño Vamos con esto Que dice así Me nace en el corazón Decirle que usted es mi vida Que no se ve bien Si no te disculpe Que se lo diga Pero es que no aguanto más Este amor me calcina Me nace en el corazón Y el corazón Y el corazón me domina Quiero sentirte sus brazos Sus manos que me acarician Quiero comprobar que vivo No quiero morir de amor Hasta que escuche su boca Decir que me quiere mucho Y que ese amor Y que ese amor que se siente Me nace del corazón ¿Cómo dice? Me nace del corazón Decirle que usted es mi vida Que no se ve bien Si no usted Que no se ve bien Si no usted Disculpe que se lo diga Pero es que no aguanto más Ese amor me calcina Y me nace en el corazón Y el corazón me domina Que usted me ha enamorado Quiero decirle mil cosas Que no hace poquito tiempo Sintiendo esto por usted Quiero beber de sus labios El agua de amor divina Tomarla de beso en beso Me estoy muriendo de sed Quiero sentir de sus besos Sus manos que me acarician Quiero comprobar que vivo No quiero morir de amor Hasta que escuche su boca Decir que me quiere mucho Y que ese amor que usted siente ¿Cómo dice? Me nace del corazón La bendición es un bonito y fuerte Apuesto para ustedes Encontrarme en alguien como tú No es la sencillez que te caracteriza No ha sido una tarea Nada es fácil Porque tú eres única Convences a mi corazón Que te ame por completo Conquistas cada parte De mi mente y de mi cuerpo Haces que mi vida tenga más sentido Haces que a diario Quiero estar contigo Tú eres como el agua clara Que llueve del cielo Te quiero porque quiero Que me quieras Porque como tú No hay nadie más bonita Me satiera y que me hace soñar Cada vez que me besa Y me pone a temblar De mi mente y vida Cada vez que me acaricia Tú y nadie más Que satisface todos mis deseos Pero sin cuestión de pie Me hace sentirme orgulloso Simplemente así juntos nos ven Caminando de la mano Tú eres mi razón de ser Tú eres como el agua clara Que llueve del cielo Que llueve del cielo Te quiero porque quiero Que me quieras Porque como tú No hay nadie más bonita En esta tierra Y que no sé soñar Cada vez que me besa Y me pone a temblar Y me intimida Cada vez que me acaricia Tú y nadie más Que satisface todos mis deseos No sé cuestión de pie Me hace sentirme orgulloso Simplemente así juntos nos ven Caminando de la mano Tú eres mi razón de ser Esa canción de parte de tu esposo Con muchísimo cariño En mi mente estás Como una adicción Que se siente dulce Tierra y natural Pasas de lograr De mi intimidad Y nació hasta el fondo De cada rincón Me tienes aquí Como quieres tú Y si las plazas A mi soledad Me vas atrapando En mi mente estás Palpitando a mí Y de ti a mil lados Mi necesidad De dejarte ir O decir adiós Es morir en vida Es negarme a mí Que mi libertad Se intervina en ti Y sentirte cerca de nuevo Saber que te estoy amando ¿Cómo vas a llevarme? Tú y de nuevo tú Dejas ir a un frágico Solo en ti Y tú Mi locura tú Me atrasa tu cuerpo No me dejas ir Y tú Has herido aquí Entre cada átomo Y entre cada célula Vives tú Y entre cada átomo Y entre cada célula Vives tú Vas creciendo en mí, es inevitable Llego en tu mirada, soy tan vulnerable Después de la luz de cada palabra Te has vuelto a mis manos tras cada batalla Descubrí el amor al llegar a ti Y llegó de nuevo a nuestra conclusión Que te estoy amando Tú, y de nuevo tú Dejas que naufrague justamente en ti Tú, mi locura, tú Me atrasó tu cuerpo, no me dejas ir Tú, has dormido aquí Entre cada átomo Y entre cada célula Vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas como un huracán Y tú, total y pleno tú Te has vuelto a mi fuerza y mi talismán Tú, silencio y fin Entre cada átomo Y entre cada célula Vives tú El aplauso bien bonito ¿Qué es lo que se escucha para nosotros? Bueno, y la siguiente canción Para que me la inviten a bailar Una parejita que me invite a bailar El esposo, el esposo Que me la invite a bailar Y el resto con las colmitas Las colmitas Cha, cha, cha Celebremos, señores, con gozo Ese día de placer y placer Dios santo se encuentre gustoso Y tranquilo su fiel corazón Ay, vive, vive feliz en el mundo Sin que nadie perturbe tu mente Te mandremos el laurel en tu frente Con el oro y las nublas del mar Solamente un recuerdo grado De la infancia que afina con su Celebremos este día de tu santo Tu familia, amigos y Dios Y el marachi loco quiere bailar Y el marachi loco quiere bailar Y quiere bailar pero no hay pareja Y quiere bailar pero no hay pareja Y el marachi loco quiere tomar Y el marachi loco quiere tomar Y quiere tomar pero no hay tequila Y quiere tomar pero no hay tequila Oiga la guardita, la guardita Tú me traes un poco loco, un poquitito loco Y estoy adivinando que tienes un poco amor Y así estoy celebrando Que me vuelvo Bueno, familia, vamos con un zapateo en especial para ustedes Y así estoy celebrando Que me he vuelto un pajarón Y un pequeño talle para ti de parte de tu familia Para que sigas cumpliendo muchísimos años más Que se escuche ese aplauso, familia Ya para terminar tenemos la última canción, la canción de la ñapita Una canción que Patricia quiera escuchar, algo que le guste ¿Mujeres divinas? ¿Mujeres divinas? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me llegaste a ver? ¿No, esos de mi señor? ¿Lo que iba Patricia? ¿No? 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 ¿Esa? ¿En la de ella? ¿No? ¿No? Hoy es un día bonito, te lo vengo a celebrar Con todos tus amigos te venimos a cantar Que se prenda la fiesta, yo te quiero ver feliz Y que Dios te bendiga y que seas muy feliz Y que Dios te bendiga y que seas muy feliz Y vamos a cantar y vamos a reír Porque esta es tu fiesta, que Dios te bendiga y nos cumplas feliz Y vamos a cantar y vamos a reír Porque esta es tu fiesta Y que Dios te bendiga y que nos cumplas feliz Fue como hechizo lo que pasó Un amor veló mi corazón No puede ponerle condición Pero si acaso no soy yo No piense en mal Fue como magia Su suavidad Su suavidad Él logró borrar mi soledad Ya no me pude resistir Pero en verdad que me cautivó Su forma de ser Si fue hechizo, no fue hechizo Eso que me importa ya Pues mis ojos son sus ojos Y mi ser solo su ser Si fue hechizo, no fue hechizo Ya no me preocupo más Soy feliz entre sus brazos Eso es una realidad Y ese fuerte aplauso para los enamorados Que se escuchan Fue como magia Su suavidad Su suavidad Su suavidad Él logró borrar mi soledad Ya no me pude resistir Pero en verdad que me cautivó Su forma de ser Si fue hechizo, no fue hechizo Eso que me importa ya Pues mis ojos son sus ojos Y mi ser solo su ser Si fue hechizo, no fue hechizo Ya no me preocupo más Soy feliz entre sus brazos Eso es una realidad Nuevamente sea bonito y fuerte Aplausos a parejales De esta mañana se despide Si voy a un chico juvenil Que cada clase es emocionante Recordarles que nos pueden seguir En todas nuestras redes sociales Que cumplas muchísimos años más Y hasta una próxima oportunidad Recuerda nuestros paquetes Show Premium Con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Show Tradicional Mexicano Con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional 6 músicos 10 canciones Incluyendo shows de coreografías Con nuestro nuevo show Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda Todos nuestros paquetes Incluye recordatorio del mariachi Y video digital en formato Puglacher ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!